La madrugada llegó a El Salvador el lote número 23 de vacunas contra el COVID-19. Son 99.450 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, adquiridas bajo compra directa del gobierno. Los fármacos fueron trasladados al Centro Nacional de Biológicos y posteriormente serán distribuidos a los 166 puntos de vacunación. Con este lote, El Salvador alcanza la cantidad de 8.686.300 dosis que han arribado al país. Desde el 17 de febrero de los 23 lotes, 14 han sido mediante la adquisición local, 7 a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX, y 2 donativos directos de gobierno, uno por parte de México y otro de la República Popular de China.